¿Qué dice Guillermo? Cuando ella se vende. Que él no puede salir para siempre. Por eso, ¿qué? Yo, ¿qué tengo que ver con cosas ajenas? A ver, señor. El empregado, el señalado, o sea. ¿Tiene que haber comunicado con ese señor? No, sí. Hay una conversación con el mismo señor aquí. O no. Sí, ese día conversamos, pero... No, no, no. No, no, no. Y si lo lleva ese hermano ahorita, yo, ¿qué tengo que ver? Es cuestión de él. Él dice que él no puede estacionarnos por aquí. ¿Qué te vamos a meter acá ahorita? Vamos a meter ahí justamente. Yo, bueno, no. No, no. No, no. No, no. Los propietarios de seis vehículos que usan como estacionamiento diferentes calles de Chocope fueron notificados para que retiren sus unidades de la vía pública. Esto lo hemos venido planificando hace semanas atrás para poder notificar y así es terminar con estos parqueos informales que realizan los propietarios de estas unidades, prácticamente que lo han dejado en abandono por muchas semanas, ¿no? Y muchos meses en algunas ocasiones. Hay algunas calles, como por ejemplo la Bolognesi, que es demasiado estrecha y aún así se persiste en colocar estos vehículos ahí. Sí, es bien estrecha la calle Bolognesi. Lo hemos notificado al propietario ya en más de dos ocasiones. También hemos conversado con él. ¿Cuántas personas se han notificado el día de hoy? Aproximadamente seis personas. Esta mala práctica obstaculiza el tránsito en Chocope, por lo que se sugirió guardar los vehículos en garajes y evitar que sean llevados al depósito municipal. Afecta demasiado porque estamos con propenso y peligro de algún tipo de accidente, por lo que obstruye el libre tránsito que tenemos aquí en nuestra localidad. Dándole las facilidades del caso para que puedan guardar sus vehículos en la cochera municipal que tenemos nosotros, para que así poder tener despejadas nuestras vías. A todos los propietarios que hemos ido a notificar se han comprometido en un plazo de 24 horas de hacer el retiro de sus unidades de la vía pública para que den un libre tránsito a todos los peatones y vehículos. ¿En caso de no cumplir estas 24 horas, qué es lo que va a suceder? Ya estaríamos llamando a infraccionarles con una papeleta nacional de tránsito y a la vez, si así lo amerite, el reglamento nacional de transporte, el internamiento del vehículo en nuestra cochera municipal. Curioso caso se suscitó durante el operativo. Se encontró un vehículo sin placa en la calle Bolognesi, que según las autoridades, pertenecerían a un efectivo policial. Desconocemos también nosotros el nombre del propietario, pero sí se escuchó que era de un efectivo. También se ha logrado conversar con un familiar así lejano, me parece que es, para que haga caso a nuestro pedido de retirar sus unidades, el cual manifestó que sí están en eso para poder ya retirarlo entre hoy o mañana. En el caso de las personas que no fueron notificadas, se realizará una búsqueda a través de la placa del vehículo para informarles la situación. Tenemos que, de tal forma, llegar a ellos y notificarles. De todas maneras, tenemos que hacer todo lo posible para notificarlas y respecto a ello, en adelante, si no llegaran, como les manifesté, a cumplir con ello, entonces se tendría que remolcar el vehículo. Para sacar un vehículo de la cochera municipal, ¿cuánto es la infracción? Aproximadamente, por la obstrucción a la vía pública, en un aproximado de 350 soles, más o menos, respecto al cuadro de infracciones y multas, ¿no? Estas personas tienen un plazo de un día hábil. Caso contrario, los vehículos serán llevados al depósito municipal y deberán pagar una multa de acuerdo al cuadro único de infracciones.